Cuba Información Gustavo Machín Gómez es el actual embajador de la República de Cuba ante el Reino de España y durante años ocupó el cargo de Subdirector General de Estados Unidos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Por tanto, fue uno de los participantes protagónicos en el proceso de negociación para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos en el periodo anterior de la anterior administración de Barack Obama. Y bueno, pues sin duda es un honor para todos nosotros y nosotros aquí en Cuba Información recibir a Gustavo Machín. Muchas gracias. Hola. Gracias. Cuba tiene nuevo presidente, nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Sin duda es una noticia, bueno, internacional de los últimos días, de la última semana. Sin embargo, te quería preguntar, Gustavo, según lo que has leído, según lo que has oído en la televisión española, por ejemplo, en los canales, en las radios del Estado español, ¿realmente han reflejado estos medios de comunicación tanto la importancia como el propio contenido de esta noticia, de este acontecimiento histórico o han dado una versión un tanto sesgada? Mira, yo creo que por lo general la versión que se ha dado es un tanto sesgada, atendiendo a los intereses editoriales o a las políticas editoriales del medio a que se encuentre. Y realmente se ha generado toda una expectativa de que un cambio de gobierno a Cuba significaría un retroceso o una debacle en el sistema cubano. Yo creo que aquí se está obviando algo que es una realidad. Cuba ha estado cambiando desde el, bueno, desde 1959. Pero específicamente desde 2010 Cuba comenzó ese proceso que se llama actualización de su modelo económico y social, el cual implicó todo un proceso de debate popular. Yo pienso que lo último, lo único que faltó fue hacer un referéndum sobre el proceso en que estamos inmersos, que es la proyección estratégica de Cuba hasta el año 2030, donde se establecieron los lineamientos. Pero como te decía, hubo un amplio proceso de debate popular de tal forma de que hay un consenso de la población cubana y un consenso social en Cuba a favor de que este sea el proyecto cubano. Y si tú tomas los resultados de las elecciones generales, donde el 84% votaron por los diputados, los 604 nuevos diputados de la Asamblea Nacional, podemos decir que hay un 84% de la población cubana que está de acuerdo con este proyecto. Y democráticamente la mayoría es la que debe sentar la pauta. Eso yo creo que es internacionalmente reconocido, incluyendo por aquella prensa que ha sido sesgada en la cobertura del proceso de elecciones generales en Cuba. Se habla mucho de ruptura en Cuba y realmente para nosotros, y a mí me resultaba un tanto simpático, porque hablando de la transición en Cuba, bueno, en Cuba lo que hay es un proceso normal. Cuba es un país institucionalizado que tiene su constitución, que tiene su ley electoral, que tiene sus leyes y lo que estamos haciendo es cumpliendo. Desde que se aprobó la nueva constitución en el año 78, 76, Cuba ha tenido elecciones generales. Lo que pasa es que nadie ha querido saber o nadie ha querido decirle que en Cuba nosotros cada cinco años tenemos elecciones generales y que cada cinco años hay que elegir el presidente de los consejos de Estado y ministro. Y en este caso, bueno, lo que ha pasado es que el presidente Raúl Castro hizo una promesa, cumplió su promesa de dos mandatos y los diputados cubanos, o sea, Cuba ha elegido un nuevo presidente, un nuevo presidente que preside un parlamento, parlamento que ha hecho suyo ese programa de desarrollo. Por tanto, yo no creo que debamos hablar de ruptura de ninguna manera. Término transición, bueno, quién sabe, pero lo que estamos hablando más bien es un proceso de continuidad en el programa de desarrollo económico y social y del sistema económico, político y social cubano, del cual hay un alto consenso y un alto apoyo del pueblo cubano. Gustavo Machín fue uno de, bueno, de una de las personas, digamos, de los actores protagónicos en el proceso de negociación con Estados Unidos para el restablecimiento de relaciones con la administración Obama. Gustavo, te esperabas esta regresión en, digamos, en la política de Estados Unidos con el nombramiento o con la elección del nuevo presidente Donald Trump y también, al hilo de esta pregunta, ¿qué nuevos pasos se pueden esperar desde Estados Unidos en relación a Cuba y también en relación a otros aliados de Cuba, en este caso, por ejemplo, Venezuela? Hay que verlo desde este punto de vista, no necesariamente si era Hillary o era Trump. Realmente, en la práctica, todo el mundo se equivocó. Nadie apostó, nadie dijo que Trump iba a ser electo presidente, inclusive los propios estadounidenses, ¿no? Pero bueno, la realidad fue otra. Pero aquí el punto importante es que existe un consenso, amplio consenso, y un apoyo mayoritario en la sociedad estadounidense, y defino sociedad estadounidense en los sectores políticos, parlamentarios, sociales, organizaciones no bonamentales, intelectuales, políticos, especialistas, que apoyan el cambio de política hacia Cuba. O sea que yo, inclusive, siempre se hablaba del costo político, el mito, siempre se hablaba del mito del costo político de cambiar la política hacia Cuba en Estados Unidos, y en realidad, yo, realmente Obama no tuvo costo político ninguno, en el cambio de política hacia Cuba, y por el contrario. Yo recuerdo que en aquel momento, después del 17 de diciembre de 2014, yo creo que incluso hubo una encuesta posterior a eso, que daba que los índices de popularidad de Obama habían subido. Pero lo más importante no es tanto las encuestas, los índices, sino el que recibió un apoyo amplio y mayoritario. Por ejemplo, de la prensa estadounidense, de todos los sectores. Con Trump estamos retrocediendo, hay un retroceso en las relaciones, habría que ver en qué medida un presidente de los Estados Unidos responde o no a la mayoría, a la mayoría de su pueblo. Pero bueno, ya eso es un asunto de orden interno de los Estados Unidos. Lo que yo sí puedo decir, como Cuba, es que Cuba seguirá haciendo lo que está haciendo, este Trump o no haya Trump, se haya retroceso o no haya retroceso. Nosotros siempre decimos que una relación civilizada entre Cuba y los Estados Unidos es beneficiosa para los dos países. Y yo creo que en los dos últimos años de la administración del presidente Obama, se demostró, y además Cuba creo que le dio un ejemplo al mundo, en que es muy posible tener una relación normal o una relación civilizada a pesar de las diferencias. Y realmente yo creo que ese debe ser el patrón. Mira, yo no te puedo decir si va a recrudecer o no la política hacia Cuba, Donald Trump, si va... Al menos la retórica es agresiva, la retórica es inflamatoria y yo pienso que eso no ayudaría a nada. Pero bueno, como yo siempre digo, el presidente de Estados Unidos puede decir lo que quiera, que Cuba, yo no puedo hablar a nombre de Venezuela, pero sí te puedo decir que Cuba, seguiremos haciendo lo que nosotros hacemos y nosotros no aceptamos ni brava vacunería. Y nosotros realmente reiteramos, como siempre hemos hecho, de que nosotros tenemos la voluntad de mantener una relación lo más normal posible, civilizada con Estados Unidos, y que bueno, depende de ellos si quieren o no continuar en ese camino. Cuba está haciendo una apuesta importante por la captación de capital extranjero de diferentes países, sobre todo apostando por la diversificación, tanto en cuanto a sectores como en cuanto a países. Es el caso también de la propia embajada cubana en España. ¿Cómo va este proceso? Sí, mira, yo creo que en el empresariado español siempre ha existido un amplio interés en las posibilidades que desde el punto de vista económico comercial les brinda Cuba. Eso unido a que hay una relación histórica, una relación que digo yo que es familiar histórica, cultural y de todo tipo, lo cual hay un acercamiento mucho mayor entre el cubano y el español, y en eso también entra, por supuesto, el hombre de negocios o el empresario español. Yo pienso que sí, que vamos avanzando, hay interés, hay interés creciente, estamos conversando con varias empresas, es verdad que Cuba tiene un bloqueo, que tenemos determinadas tensiones financieras como resultado fundamentalmente del bloqueo, pero eso no quiere decir de que Cuba pueda constituir un mercado. Además, realmente hay importantes inversiones de España en diversos sectores de la economía cubana, entre ellos el turismo, y ya se comienzan también las inversiones en la zona especial de desarrollo del Mariel. Yo creo que estamos avanzando y yo pienso que me siento optimista en cuanto a las posibilidades que existen en ese sector. Gustavo Machín sin duda lleva la revolución en la sangre, Gustavo Machín padre, aparte de luchar contra la tiranía de Batista, después con el triunfo revolucionario ocupa varios cargos, por ejemplo el de viceministro de Haciendas, y después marcha a Bolivia a pelear junto al Che Guevara, allí fallece, muere en combate. Hoy en Cuba hay escuelas, hay fábricas, hay hospitales que llevan el nombre de Gustavo Machín. ¿Qué significa el nombre de tu padre, la figura, y qué significa también para tu acción política y para tu trabajo hoy en día? Bueno, mira, mi padre es mi ideal, es mi ejemplo, el espejo donde yo me miro, aunque tengo que reconocer que yo no guardo memoria alguna de él. Pero bueno, es ese espejo, aquel lugar donde yo miro, fuente de inspiración, pero más que fuente de inspiración, es fuente de compromiso, fuente de compromiso con mi país, con los cubanos, y con la obra de la revolución cubana, la cual se entregó en cuerpo y alma, tanto en alma como en cuerpo, ¿no? Realmente yo pienso que él es un ejemplo de entrega total, y lo demostró en su corta vida, pero demostró su entrega a la causa de la revolución. Y como te digo, es el espejo, es la fuente de inspiración, pero sobre todo de compromiso. Tras la derogación por parte de la Unión Europea recientemente de la posición común, de una política, digamos, agresiva, injerencista, que se instaura en 1996 por iniciativa del presidente español, en aquel momento, José María Aznar, ¿actualmente se aprecia una nueva actitud desde la Unión Europea hacia Cuba? Y sobre todo, si esa nueva actitud, caso de existir, si se plasma, si se materializa en cosas concretas. Claro. Mira, Cuba siempre ha dicho y ha saludado, ¿no? El hecho de que hayamos alcanzado un acuerdo de diálogo político y cooperación entre Cuba y la Unión Europea, que por supuesto dio al traste de la posición común, como bien tú dices, promovida por el expresidente español Aznar, que condicionaba grandemente la relación entre Cuba y la Unión Europea, y a su vez era altamente injerencista. Yo pienso que ese periodo fue superado con el nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación, lo cual quiere decir que los países europeos han optado por una postura de cooperación, de diálogo de Cuba y no de condicionar sus vínculos a nada, o a algo, ni tampoco la cooperación, tampoco, como es condicionada a nada. Yo creo que sí, que eso refleja madurez, madurez por parte de la Unión Europea en sus vínculos con Cuba. Y bueno, es que Cuba es un país pequeño, pero es un país que ama su independencia y su soberanía. Y nosotros realmente lo único que pedimos es que nos traten como tal, ¿no? Y hemos demostrado que somos consecuentes con esa postura. Somos muy serios en nuestros compromisos, pero también somos muy serios en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Yo creo que sí, que este acuerdo abre una nueva etapa. En las relaciones entre Cuba y la Unión Europea debemos tener diálogos, intercambios, de tal forma que permita que aún con las diferencias nosotros podamos tener una relación constructiva e inclusive poder abordar también nuestras diferencias, pero en un marco de respeto, de igualdad y de reciprocidad. Gustavo Machín, ya por acabar, va a tener hoy mismo un encuentro con personas, con militantes de la solidaridad con Cuba, también con parte de la inmigración cubana aquí en Europa. ¿Qué representa para Cuba y para la embajada cubana la solidaridad y la inmigración? Sí, mira, yo pienso que... Mira, una de las razones por las que nosotros pensamos que el gobierno de Obama, la administración estadounidense, decidió moverse al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y abrir una nueva etapa, que nosotros decimos encaminarnos hacia la normalización de las relaciones. Sin duda, el espíritu de sacrificio y de resistencia al pueblo cubano fue la primera razón. Pero yo diría que la segunda razón fue el apoyo internacional, hacia no solo el levantamiento del bloqueo, sino también hacia el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Y la solidaridad tuvo, ha tenido, tuvo y tiene mucho que ver con eso. Yo pienso que la solidaridad le da un aire fresco a esta resistencia que nosotros hemos mantenido por casi ya 60 años o 60 años, serán ya 60 años, ¿no? Que nos dice a nosotros los cubanos que no estamos solos, que hay gente que nos quiere, que son amigos, que nos apoya y nos asiste cuando nosotros nos lo necesitamos. Yo pienso que es muy importante para Cuba tener, contar con ese amplio y fuerte, ¿no? Un movimiento, movimiento de solidaridad, que creo que en estos momentos es tanto más necesario. Siempre ha sido necesario, pero en estos momentos también es necesario, en un momento en que todavía mantenemos la batalla, la batalla contra el bloqueo y contra la política agresiva hacia Cuba. Y la comunidad cubana en el exterior, yo siempre cuando hablo de la comunidad digo, bueno, miren, fueron los cubanos de la emigración los que financiaron la segunda etapa de la guerra de independencia de Cuba, que apoyaron a José Martí, que apoyaron al ejército libertador. Y yo pienso que todo cubano tiene derecho de amar a Cuba, amar a su país y de apoyar a su país. Y yo pienso que siempre que esa sea la postura, bienvenido sea. Son cubanos y si aman a su país, aman a la tierra en la que nacieron y no promueven políticas agresivas ni profesan enemistad hacia ese país, yo pienso que también son importantes contar con la ayuda. Inclusive en el caso aquí de España, ahora en mayo, en las Canarias va a tener lugar la reunión anual de cubanos residentes en España, donde va a ser una forma de reafirmación del apoyo de los cubanos residentes aquí en España, en su apoyo a Cuba, a su gente y, ¿por qué no?, a la Revolución Cubana. Bueno, pues hemos estado con Gustavo Machín, el actual embajador cubano en Madrid, en España, a quien le damos las gracias por estar en este humilde estudio de Cuba Información y a quien deseamos muchísima suerte en su próxima andadura. Yo te agradezco mucho, Cuba Información, estoy convencido de que es un referente informativo sobre Cuba, especialmente aquí en España, donde es necesario transmitir, no voy a decir la verdad, porque sería muy absoluto de mi parte, pero la otra parte de la historia, que es necesario que la gente la conozca. Y ustedes pienso que han jugado un papel y les agradezco mucho que me hayan invitado a estar con ustedes a compartir un rato. Muchas gracias.